Carmen Borrego es lesbiana, le gustan los hombres y las mujeres, o le gustan las mujeres y lo de su matrimonio ha sido una tapadera, no lo sé, pero lo vamos a hablar ahora y es que es una fantasía el programa de fiesta protagonizado, bueno, presentado, protagonizado, bueno, eso parece una película, realmente parece una película de risa todo lo que pasa en ese programa y las subnormalidades que se pueden llegar a decir por minuto, ¿no? Bueno, pero antes de nada os voy a invitar a todo el que vea este vídeo que me siga en mi Instagram personal, ¿vale? Aquí tenéis mi Instagram personal carisman07 y me encantaría que el que vea este vídeo, pues no le importa seguramente porque es totalmente gratuito que me dé a seguir en mi Instagram personal carisman07, ¿vale? Vamos aquí a comentar la polémica del fin de semana porque me parece una locura, pero antes de nada, aparte de seguirme en mi Instagram, te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Dale un buen like, comparte este vídeo y sobre todo te pido por favor que me dejes un buen comentario porque quiero saber qué piensas sobre lo nuevo que está, yo creo, inventándose fiesta para crear polémica y para, bueno, para seguir en el candelabro los fines de semana, ¿no? Vamos al lío, chicos, y es lo siguiente. Carmen Borrego estaba enamorada de Paola. Iván Reboso asegura que la relación de suegra y nuera era muy buena al principio, ¿vale? Bueno, os voy a poner un poco en contexto, Paola era la mujer de su hijo que se han separado hace escasamente días, de hecho Carmen Borrego no sabía nada, y para poneros más en contexto, hace escasamente 3-4 semanas cuando se inició el reality de supervivientes, Carmen Borrego fue a casa de su hijo para despedirse junto con su marido y de sus nietos y Paola salió de casa y dijo, cuando tu madre se vaya me llamas y vuelvo a casa. Ese era el nivel de actualmente cómo se encuentra la relación entre Paola y Carmen Borrego, es decir, nula e inexistente y que no se pueden ver, por lo menos por parte de Paola no quiere saber nada de su suegra, ¿vale? Pipi Estrada está iniciando una campaña de desprestigio contra Carmen Borrego, sabemos que Pipi Estrada si no habla de Terelu Campos y dice sus cuatro gilipolleces, pues no lo llaman para nada, ¿no? Y aparte Pipi Estrada es un personaje que, siempre lo he dicho, es un showman, vale para la televisión, es un crack en lo suyo, pero es un tío que si le dices, cómete una mierda de perro en medio del plató, se la come. Y le da igual, por 5 euros. O sea, se come la mierda de perro. Entonces, bueno, este tío, pues siempre la mitad de las cosas que dice, este tío es el típico que dice 20 cosas, 10 son mentiras, la otra 10 no se las cree ni él, ¿no? Este es mentiroso pero compulsivo, pero claro, miente porque hay que dar show. Lo que pasa que el problema es que el programa Fiesta se lo permite cada fin de semana. Pero es que ya lo que flipa de todo es que en el programa Fiesta, exclusiva de Fiesta, se diga con un letrero, con un titular gigante, enorme, Carmen Borrego, que estaba enamorada de Paola. Es decir, que Carmen Borrego realmente la mala relación o la nula relación que tenía con Paola era porque estaba enamorado de ella. Es que me parece una cosa de locos, de verdad. Aparte, Pipi Estrada está hablando que sabe cosas oscuras, ¿no? Claro, a la que sale este titular, pues Pipi Estrada mete su pullita, ¿no? Porque si yo hablara, porque mi escuñada, yo sé oscuros secretos, yo sé historias, claro, dar a entender, ¿no? Pero jugando con estos titulares y Pipi Estrada, que como digo, le pones una mierda de perro y se la come, pues dice, esta es la mía para seguir creando polémica. Y morbo, sobre todo morbo, entonces deja caer como que sabe el pasado oscuro de Carmen Borrego, porque él tiene información, porque ha sido familia suya, porque él lo sabe todo. Claro, da a entender poco más que a lo mejor puede ser que haya estado con mujeres o que realmente sea una persona bisexual y que le gusten los dos géneros, ¿no? Tanto masculino como femenino, ¿no? Pero a mí me parece increíble que el programa de fiesta, con esa credibilidad que tiene Emma García, porque a mí es una presentadora que me gusta, me parece una tía guay, se permita el lujo de poner estas idioteces de titulares, ¿no? Carmen Borrego estaba enamorada de Paola, ¿no? Y a eso es echarle más gasolina al fuego y ver como Pipi Estrada se monta un gonzo y se llena de gasolina a él e incendia el plató, ¿no? Porque es lo que él quiere y lo que le gusta, ¿no? No sé, en fin, a mí me parece una burrada esto, lo he visto esta mañana, digo, tengo que grabar un vídeo para el canal porque me parece loquísimo. Esta teoría que nace ahora en el programa de fiesta, orquestada por todo el equipo de fiesta y sobre todo, pues, liderada por un Pipi Estrada on fire, ¿no? Porque mientras siga en el candelabro todo el tema de Paola, su hijo, Carmen Borrego, Terelu Campos por ahí de vez en cuando entrando, pues, él sabe que él puede opinar porque él tiene siempre el as en la manga, nunca mejor dicho, hablando de ases, de que él va a decir, yo es que tuve una relación con Terelu cinco años, cuatro años, no recuerdo, o seis, entonces sé de lo que hablo, yo he estado en esa casa, he estado en ese núcleo familiar, sé cosas de Alejandra porque la pilla adolescente, sé su hermana al pasado oscuro, la relación que tiene con su hijo, con su marido, realmente, si le gustan las mujeres, no le gustan, entonces ahí Pipi, pues, se agarra ese clavo ardiendo y puede, bueno, como la vaca, ¿no? Chupar leche de la vaca porque al final es su palabra contra la de los demás, ¿no? Tiene poca credibilidad, pero siempre tendrá eso de decir, es que él estuvo en esa casa, ¿no? Y estuvo dentro de las campos. Sabéis que no soy aquí el defensor de las campos para nada, o sea, me repugnan las dos por iguales, no puedo ni con ninguna de las dos, me dan asco por igual, tanto la Carmen como la Terelu, pero sí que es verdad que me parece ya una burrada, pues, ya el que su hijo se haya separado de Paola, ¿no? Después de casarse, tienen un hijo pequeño de ocho o nueve meses, que ahora también estén insinuando de que Carmen Borrego podría estar enamorada de la exmujer de su hijo, ¿no? Ya me parece ya límites de decir, esto se le está yendo a la puta cabeza, ¿no? En fin, chicos, por aquí arriba voy a dejar unos vídeos, ¿vale? Aquí abajo tenéis el botón de suscripción, por favor, suscribiros todos, que es totalmente gratuito, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario y quiero leeros, quiero que dejéis un buen comentario, por favor, y sobre todo, chicos, que es totalmente gratuito todo esto, pero el que quiera apoyar el canal un poquito más, que sepáis que podéis haceros miembros desde 0.99, ¿vale? Menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo al canal, donde pone la pestaña unirse, clicáis y por menos de un euro al mes ayudáis muchísimo al canal. Os quiero, espero que estéis pasando una semana santa maravillosa, que ya pronto llega el martes, pero vamos a disfrutar todavía el domingo y el lunes, y los que estéis currando, muchísimo ánimo, os mando energía, besos, y gracias por estar siempre ahí, de verdad, familia.